Ultimate Sacrifice es el nuevo disco de Galnerius y lo vemos aquí en Masters of the Universe. ¡Bienvenido! El 27 de septiembre salía a la venta el nuevo trabajo de los japoneses Galnerius bajo el título de Ultimate Sacrifice. Este es el decimotercer disco, si los contamos todos, si no contamos las dos especies de recopilaciones que hicieron bajo el título de Ironhead, sería el decimoprimer disco de estudio y la continuación perfecta de su anterior álbum que llevó por título Under the Force of Courage. Este nuevo trabajo de Galnerius era muy esperado por todos los fans del power metal, por todos los fans de la banda japonesa y creo que no ha decepcionado a nadie o a prácticamente nadie. Al menos a mí no me ha decepcionado sino todo lo contrario, me parece que es uno de los grandes discos de este año y creo que es un paso más adelante o hacia arriba dentro de la carrera de la banda japonesa. Es impresionante como esta gente factura año tras año o disco tras disco un material de una calidad impresionante con todos los detalles que los temas llevan dentro y como esa fuente de inspiración que tiene sobre todo su miembro principal o más destacado Siu, el guitarrista acompañado lógicamente por Yuki, el teclista que son digamos las dos fundamentales piezas de composición de Galnerius hacen que disco tras disco estemos escuchando Galnerius pero un poco más avanzado y un poquito mejor. Under the Force of Courage era un puto discaso, era una maravilla, era para muchos ha sido el mejor disco que Galnerius había editado y creo que este nuevo trabajo, Ultimate Sacrifice puede estar incluso por encima de este, puede ser casi el mejor disco de la banda, eso el tiempo lo dirá y por supuesto los gustos de cada uno, pero lo que está claro es que Ultimate Sacrifice tiene un nivelazo impresionante es una continuación demáticamente de Under the Force, es una continuación incluso también en algunas líneas de guitarra, en algunos en algunas melodías como incluso se podía apreciar en Ultimate Sacrifice en el tema que fue adelanto y que creo que por aquí o por aquí te dejo la review que hice de ese lanzamiento, de ese vídeo. El vídeo continúa un poco la historia anterior, esa historia medieval de un caballero, bla, bla, bla. La melodía sigue siendo la misma, utiliza la misma melodía que ya estaba utilizando en el anterior disco para enlazarlo con esto, cosa que hace que The Ultimate Sacrifice y Under the Force of Courage sea casi, se puede considerar una obra global, pero con sus cosas distintas, sus particularidades, sus características, por un lado los del disco de hace dos años, creo recordar, en 2015, y por otro lado este nuevo trabajo. Un trabajo que comienza con esa intro típica para saltar a dos temazos brutales, marca de la casa, unos riffs de Sioux increíbles, una velocidad espectacular. Un segundo tema, titulado Wings of Justice, que en la primera, bueno, en la primera escucha y en la siguiente escucha sucesiva, te va a recordar, a mí me recordó sobre todo en el principio a Speed of Life de Stratovarius, del disco Episod, y luego también le saqué alguna cosita del tema de Rhapsody, Holly, Thunder Force. Tiene ese sonido al principio, solo en el riff inicial, pero luego ya camina solo y va por por los típicos senderos que galnerios siempre nos llevan. En esa misma reseña que hice de Ultimate Sacrifice, del single que sacaron en vídeo, también comenté que en ese tema, lógicamente dura mucho más de lo que dura el vídeo, faltaba o yo había echado en falta esas partes más progresivas que la banda suele meter. Lógicamente, las mete aquí. Tenemos un tema en la segunda parte del disco, titulado Rising Infuration, que te puede recordar a Symfony X en The Odyssey, te puede recordar algunos pasajes de algunos temas de Dream Theater. No falta galnerios a la cita progresiva en este disco tampoco, como no lo ha hecho en los anteriores. Hay una balada, una balada que es muy hard rockera, se sale del estilo power metalero para lanzarse a una balada hard rockera, me atrevería a decir que ochentera, noventera. Para mí es el tema menos interesante del disco, no soy muy de baladas, pero además, sin ser una mala balada, te saca un poquitito del camino que está siguiendo el disco, muy potente y muy power metalero, para meterte en sonidos más blandos, no por ser una balada, sino por acercarse a ese tipo de baladas hard rockeras. Hay que destacar también la labor de su nueva batería, Fumilla, un batería que tenía la difícil misión de sustituir a Junichi, que es un pedazo de batería, dejó la banda, entró Fumilla y la verdad que, había que verlo también en directo, pero lo que está haciendo un estudio es impresionante. Yo creo que casi casi supera a lo que hacía Junichi y si no, al menos no se nota esa falta de gran batería que estaba en galnerios hasta ese momento. En el caso, o metiéndonos ya un poquitito más en la estructura del disco, que tanto siempre comento yo, es un disco que está muy bien organizado, está muy bien equilibrado, a pesar de que cuenta con una primera parte del disco, que es bastante más convencional, con temas que rondan los cinco o seis minutos, para pasar a una segunda parte, sobre todo a los tres últimos temas, donde tenemos tres canciones que duran ocho minutos, once minutos, doce minutos, en ese orden. A medida que vas escuchando el disco, sí que es verdad que esa primera parte es mucho más accesible, es mucho más fácil de escuchar, porque los temas, a pesar de tener cinco o seis minutos, que no son temas excesivamente cortos, pero sí que son más fáciles de asimilar, no tienen esa brutalidad de cambio de ritmo que tienen los siguientes temas. Los tres últimos temas, que serían el siete, el ocho y el nueve, son nueve temas nada más los que tenemos en este disco, pero una duración bastante importante, de una hora y unos cuatro o cinco minutos de duración de todo el trabajo. Estos tres últimos temas, Rising y Infundation, creo que es el primero, dura eso unos ocho minutos, un temazo con esa progresividad que comentaba yo antes, con esos sonidos muy Symfony X, muy Drill Seattle sobre todo, muy Symfony X en este caso. A ese tema lo sigue uno que además tiene un título que encaja perfectamente con el tema, que en español sería algo así como una espiral brutal de emociones, y es que ese tema es eso, una espiral de emociones, donde empieza con un tema muy rápido, muy power metalero, muy al estilo de Galnerius, para a mitad del tema hacer un corte radical y meterse en una parte con piano mucho más lenta, mucho más pausada, pero que a pesar de ser un corte tan radical, tan seco, tan afilado, no suena mal, o sea, queda perfectamente encajado y nos transporta con ese teclado de Yuki a una parte mucho más lenta, mucho más sentimental, y que es la antesala del tema que da título al disco, de Ultimate Sacrifice, que como era previsible, como dije en su momento en esa review, no dura los cuatro o cinco minutos o tres que duraba el vídeo, sino que duraba 12 minutos, casi 13 minutos, dura este maravilloso tema, que a pesar de estar rondando el cuarto de hora, no tiene absolutamente ningún momento de aburrimiento, de tedio, de cansancio, sino es un tema que cuando termina los casi 13 minutos esos de canción, sientes que duró tres, cuatro, cinco minutos, es un tema que es una maravilla, que lo terminas de escuchar y lo vuelves a poner, pero como el disco es tan bueno, no pones ese tema nada más, sino te lanzas al primer tema para reproducir el CD completo de nuevo. Y ese es el problema para los que buscan un tema destacado en el disco, y la virtud de este disco, es decir, no hay un tema destacable, por supuesto que habrán temas que le gusten más a uno que a otro, pero no hay un tema destacable, que eso creo que es muy positivo dentro de un disco, todo el disco brilla a una altura impresionante, brilla a una altura comparable con esos discos anteriores, de Galnerius, y que hace precisamente eso, que al final sí que vayas a tener algún tema favorito, porque te gusta más la melodía, porque te gusta más el riff, por lo que sea, pero no es el puto tema y el resto de los temas, sino que es el tema que más me gusta de todo esto, esta colección de maravillas. Creo que Galnerius, en este 2017, con Ultimate Sacrifice, ha facturado uno de sus mejores discos, uno de los mejores discos de 2017, uno de los mejores discos de Power Metal de este año, y probablemente uno de los mejores discos de Power Metal de la historia, siempre que nos hagamos una lista de los cinco mejores y los diez mejores, una lista amplia, como se merece un estilo como el Power Metal, este disco de Galnerius, y por supuesto, algunos anteriores, van a entrar. Pero en lo que se refiere a este año es uno de los discos que va a estar entre los mejores. Bueno, una pena que Galnerius no gire más por el resto del mundo, por Europa, por Latinoamérica, donde la banda es muy apreciada, y no tengamos la oportunidad de verlo en directo como nos gustaría, porque es una banda que se lo merece, porque es una banda que cada vez hace un trabajo de calidad, para muchos será un trabajo mejor, para otros será un trabajo similar a los anteriores, pero normalmente está haciendo unos trabajos inmensos, y que supongo que como los grandes pintores, cuando la banda desaparezca, que esperemos que sea dentro de muchísimo tiempo, será reconocida como se merece, y no ahora en vida, que es cuando realmente debería ser reconocida. Si no has escuchado el disco de Galnerius, estás tardando, es un puto discaso, ahora te voy a dejar por aquí de nuevo la videoreseña, por lo menos para que ya escuche ese tema, y nada, lo de siempre. Si lo has escuchado, coméntalo aquí, qué te parece a ti, si te parece el mejor disco de Galnerius, si no, lo que tú quieras decir. Suscríbete, si no lo has hecho, pásaselo a los colegas, y por aquí te empiezan a salir otros vídeos, reseñas y vídeos comentarios, así que nos vemos en la próxima de Masters of the Universe. ¡Hasta luego!